Nacer, crecer, reproducirse Ya lo hacen mis amigos, ellos cuentan hijos Yo, sin sueldo fijo, pero yo sigo aquí sin dejar de caminar Morir, ya no me preocupa, es como ir dentro Te puedes relajar porque llega cuando quiere y casi siempre puntual No sé qué decirte, supongo que todo esto es normal Estar perdido, querer volver a empezar Buscando en el principio Hoy voy a la calle Laurel a ponerme contento Conmigo, chicos y chicas, la gente saluda al verse pasar Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad, yo quiero ir a mi ciudad Todo es muy raro estos días que has ido de mí Y yo en el tren, pensando en ti, todo el viaje Pensando en todo lo que no hice bien En que a veces todo se rompe Y en sacar a ese niño que llevo dentro Y que quiere reír y soñar Porque morir Ya no me preocupa Es como ir dentro Te puedes relajar porque lleva cuando quiere y casi siempre puntual Y me da igual Que todo pase rápido El tiempo no perdonen Yo vuelvo con los míos Y solo quiero recordar Hoy voy a la calle Laurel a ponerme contento Conmigo, chicos y chicas, la gente saluda al verse pasar Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Busco mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Hoy voy a la calle Laurel a ponerme contento Conmigo, chicos y chicas, la gente saluda al verse pasar Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad Me quiero ir a mi ciudad Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Hoy voy a la calle Laurel, solo quiero estar con mis amigos Me gusta mi ciudad Yo quiero ir a mi ciudad Muchas gracias, buenas noches, costello Nos vemos la próxima vez, supongo que otro mes Febrero, marzo, abril, mayo, junio, total Por eso estar aquí todos los meses, seguro Cerro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!